No temas acoger a María, querida hermana mayor de la Hermandad de la Patrona, miembros de la Junta de Gobierno de esta hermandad, querido presidente del Consejo Local de Hermandades, hermanos mayores y representantes de las diferentes hermandades del puerto de Santa María, estimado señor alcalde y miembros de la Corporación Municipal, queridos hermanos sacerdotes, diáconos, seminaristas y acólitos, personas consagradas, hermanas y hermanos todos en el Señor. En la antigüedad cristiana se decía que la liturgia es la vida del cielo en la tierra. A través de realidades visibles, de signos, de símbolos, somos invitados a entrar en comunión con una realidad que supera los sentidos. Todos los elementos de la liturgia ponen en ejercicio nuestros sentidos para que demos el salto de la fe. Todo, los sirios, nos recuerdan la actitud vigilante, mantener las lámparas encendidas, el incienso, nos recuerda esta oración del salmista, suba nuestra oración como incienso en tu presencia, una oración que es agradable al Señor cuando está acompañada con el buen olor de las buenas obras. La oración se hace antes con el corazón que con la apariencia de palabras o de gestos. Todo en la liturgia nos invita a ir más allá de lo que captamos con los sentidos. Y la piedad popular que tiene su origen y su meta en la celebración litúrgica también se reviste de elementos sensibles para que pongamos en ejercicio la fe. Hemos tenido la oportunidad este año de vivir un acontecimiento singular en la historia del puerto de Santa María y de la patrona. La imagen de la patrona sale del puerto. La patrona ha permanecido siempre. Permanece siempre que hay un corazón que la invoque. Una persona que busca consuelo en su protección. Quien en la aflicción busca luz. Es decir, para que nuestra fe, nuestra devoción se ponga en ejercicio, hemos de cuidar primero la actitud del corazón que tiene como referencia elementos sensibles mientras estamos en este mundo. Pero hay una realidad aún más significativa. La restauración de la imagen de la patrona es una oportunidad preciosa, única, que se nos regala este año para renovar nuestra vida de fe. Así existe armonía entre lo que vemos y lo que confesamos. Así, poniendo en ejercicio el don de la fe, somos capaces de ir más allá de lo que captamos con los sentidos. Y a través de una mirada a la imagen renovada de la patrona, somos invitados a renovar nuestra devoción a María Santísima. Y renovando nuestra devoción a la patrona, fortalecer nuestro compromiso de caridad, que es la medida de la auténtica fe. Muéstrame tus obras, recuerda la carta del apóstol Santiago, y te diré cómo es la calidad de tu fe. Una fe sin obras es una fe muerta. Esta es la oportunidad que se nos regala este año. Una restauración que nos invita a una renovación. ¿Y cómo afrontar esta renovación? La palabra de Dios que siempre viene en nuestro auxilio nos regala consignas fundamentales. Estar atentos a esta palabra es fundamental para saber lo que en cada momento del Señor nos está proponiendo en nuestra vida diaria. De cada una de las lecturas, bien podemos entresacar una consigna para que nuestra devoción a la patrona se vea renovada y así se fortalezca nuestra vida de fe y crezca nuestro compromiso de caridad que sustenta la esperanza mientras estamos en este mundo. De la primera lectura, una palabra profética, y tú, Belén de Judá, pequeña entre las aldeas y, sin embargo, predilecta a los ojos del Señor. El Señor se complace en los sencillos y humildes. Lo que a los ojos del mundo aparece pequeño y despreciable es, sin embargo, lo que el Señor prefiere para hacer su obra grande. La primera tarea en la renovación siempre de la vida de fe pasa por afrontar con seriedad el camino de la humildad. Solo los que reconocen su verdadera estatura delante del Señor, Él es el Creador, y nosotros sus criaturas, solo quienes vencen su orgullo, la pretensión de plantear las cosas como si Dios no existiera, tendrán el corazón bien dispuesto para recibir la anchura que el Señor nos regala y así participar de su amor infinito. Renovar nuestro amor a la Virgen María significa aprender de ella el camino de la humildad, de la sencillez, de la pequeñez. La verdadera fidelidad se demuestra en el cuidado de los detalles pequeños, como gustaba enseñar Santa Teresa de Jesús a sus hijas carmelitas. En el cuidado de las cosas menudas es como demostramos amor verdadero y sincero al Señor. Y cosas pequeñas y menudas son aquellas que solo Él y uno ve en las tareas cotidianas, en el modo de comportarse, en los pensamientos, en el modo de reaccionar con nuestros afectos. Cuidar todo esto es lo que permite crecer en fidelidad al Señor. A partir de lo pequeño, el Señor hace su obra grande. La segunda lectura de San Pablo nos deja una consigna fundamental. Quien camina en la fe tiene su mirada renovada y es capaz de reconocer bondad incluso hasta en las situaciones más dolorosas y adversas de la vida. A los que aman a Dios todo les sirve para el bien. Todo. No haya situación por dolorosa, por sufriente, que se pueda padecer, en la que no podamos reaccionar con bondad. Y esta bondad nace de la certeza de sabernos amados infinitamente por el Señor. Renovar entonces nuestra devoción a María Santísima implica ver con la mirada que nos regala el Señor la bondad antes que la maldad. Estar dispuestos a devolver bendición a los que nos maldicen, hacer el bien a todos sin fijarnos en si nos lo van a devolver. Estar dispuestos a amar con el mismo amor que Cristo nos regala. Queremos experimentar cómo todas las cosas nos sirven para el bien. Aprendamos de María Santísima que permanece cuando otros huyen al pie de la cruz, que confía más allá de lo humanamente razonable, que está dispuesta siempre a perseverar y congregar a los que se dispersan. María Santísima nos recuerda la importancia de conducirnos en este mundo con la luz de una fe que crece cuando se ve sometida a la prueba. No tengamos, por tanto, miedo a las dificultades, a los tropiezos en nuestra vida cristiana. Confiemos por encima de cualquier adversidad en el poder infinito del amor del Señor y comprobaremos la verdad de lo que el apóstol declara. A los que aman a Dios todo les sirve para el bien. Y la tercera consigna nos la regala el Evangelio invitándonos a acoger la mirada, los pensamientos, la reacción de San José en el trato con María Santísima. San José no duda de María con quien ya está desposada, pero no entiende y no entendiendo, solo en el Señor encuentra el camino para salir adelante. ¿Y qué es lo que le dice el Señor en sueños? Es decir, cuando ya las potencias humanas, aquellos que controlamos, están a un lado. No temas acoger a María. Es fundamental para renovar nuestra vida de fe vencer nuestros miedos. El miedo encoge el corazón. Nos recuerda la Escritura que el ser humano experimenta por primera vez el miedo cuando se aparta de la voluntad de Dios y peca. El miedo, dicen los escolásticos, es el temblor de la mente ante el mal. No estamos hechos para experimentar miedo, sino para crecer en confianza. Una relación con el Señor o con las personas a las que amamos basadas en el miedo está llamada al fracaso. El Señor quiere un corazón confiado para que pueda recibir la anchura, la altura, la profundidad de su amor. El tercer camino entonces que se nos propone para renovar nuestra devoción a la Virgen María es acoger la consigna que recibe San José. No temas acoger a María en tu casa. Entre tus bienes más preciados esta será la palabra de Cristo en la cruz poco antes de morir mirando al discípulo amado y ahí a tu madre. es voluntad del Señor que los bienes de salvación que Cristo nos ha alcanzado lo recibamos contando con ella. Por eso renovar nuestro amor a María crecer cada día más en confianza regalarle cada vez más nuestros pensamientos decisiones y afectos es el camino seguro para abrirnos a la salvación. En este día dando gracias a Dios porque nos regala una imagen renovada de la patrona pedimos que nos conceda una devoción renovada siempre a nuestra madre y que esa devoción renovada se traduzca en un ejercicio concreto de calidad al estilo del amor que brota del corazón de Cristo. Por eso en este día y siempre nada sin María todo con ella que así sea.